¡Sigue la chacarera, no va! Porque te quería para hacerte un bien Dejé que te fueras vida con otro querer Abrí en tus ojos tristeza y dolor Y buscabas en los míos una explicación Dice que pensarás que no me importo Porque desde mi pobreza que iba a dar que yo Soy el que vos piensas, el amor que me dio Más nunca podrán amarte como acabo yo Verás que estoy lejos O que soy feliz Y que ya no te recuerdo como vos a mí Tal vez algún día comprendas por fin Que ha sido tras de tus pasos esa sombra gris Dicen que tus ganas brillan como el sol Y que tuya no sonríe ni sonrío yo Soy el que vos piensas, el amor que me dio Más nunca podrán amarte como acabo yo